Dedicada a uno de los fundadores de esta banda que empezó con... Él es Ernesto que sale a ser Ernesto Matamoros. Es algo, ok. De manos de su pupila, Don Omar. Bumperi. Esto dice así. Para, para, para. Suena una rayita, amigos. Así, pero poquito. Ahí dice, ahí dice. Abran voz. Poquito, poquito. Ahí está, ya. Ya sé. Un aplauso, por favor. Un aplauso para Bumperi, porque... Bumperi sí trajo a su novia. Sí cumplió, cumplió. Sí cumplió. Nosotros no somos unos malditos descalados. Ah, pero yo sí cumplí con traer a mis amigos Willy y Arturo. Están allá afuera fumando algo de lo más chido que hay en el mundo. Malditos locos los envidio, pero esto es para ustedes también. Son mis Killers. Son mis Dailers Killers. Ya. Así fué. Fu se cortó. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no.